Hay una vidriera rota en la iglesia de Cifrana. Hay una vidriera rota por donde suben al cielo los sonidos de la zona. Hay una vidriera rota en la iglesia de Cifrana. La iglesia de Cifrana La verdad es que ayer ya en el pregón he dicho que fue de los pregones que más gente he podido ver. Hoy el día de la procesión, aunque es por la mañana, también ha habido mucha gente. Esperamos y deseamos que el resto de los días de fiesta que quedan por delante siga siendo igual. La verdad es que desde la ronda ya estamos muy contentos siempre de poder participar en todos los actos. Y pues bueno, acompañar en este caso a San Roque y cuando toca a San Blas, San Blas y también a San Marcos que ya llevamos un par de años. La llama novia de Lebrón Es Cifrana, tierra hermosa Y en la plaza de San Blas Suena con fuerza la Jota Suena con fuerza la Jota La llama novia de Lebrón A Santos le intenta dedicar una copla en especial, en este caso ha sido a San Roque. La Jota decía, a San Roque le cantamos la Jota como oración, que proteja y nos ampare y nos dé su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con vosotros Queridos hermanos, al comenzar nuestra celebración en planística En honor de nuestro Santo Patrón, San Roque Vamos a encomendarnos al Señor Y le vamos a pedir perdón por los pecados Amén 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 Pan y vino en el altar Pan y vino en el altar Son una ofrenda de amor Pan y vino en el altar El cuerpo y sangre de Dios El cuerpo y sangre de Dios Pan y vino en el altar Pues muy bonito, aunque hemos madrugado para prepararnos Vestirnos porque ayer salimos de fiesta Pero bueno, es un pequeño sacrificio que lo hacemos encantados Estupendo, son majísimas Somos amigas desde pequeñitas Y lo vivimos con mucha felicidad Pues así, más protagonista Más en las fiestas, más implicada Está bonito Soy una persona que la he vivido esto siempre Las fiestas están así, viven intensamente Y lo he pasado siempre muy bien Lo primero, porque vienen muchos hijos del pueblo Que están fuera y vienen a pasar estos días de fiesta Y ahora se ha multiplicado todo Porque parece ser que todos los hijos que están fuera del pueblo Amigos Vienen a las fiestas de los pueblos Porque se lo pasan estupendamente bien Pues el baile del farolillo Es que hay muchísimas cosas Sí, hay muchísimas cosas El baile del farolillo Las cucañas Este vermut La misa Que hacía años que no entraba a una iglesia Y ha sido muy bonito El escucharles cantar Ojalá hubiera visto las jotas días antes Muy bien, muy bonito Pues mi padre nació aquí Tengo aquí familia Y tengo amigos de toda la vida Y siempre bajamos muy a menudo Para fiestas Para fin de año Para San Marcos Y la verdad es que lo pasamos muy bien todos juntos Pues son muy familiares Y nos lo pasamos todos muy bien Son muchos días Y son días de mucho comer De beber De estar con los amigos Pasarlo bien Sobre todo con la familia Es una fiesta que me cae bien Me gusta el pueblo Me va bien el clima Para la salud Porque Gerona es muy húmedo Mis hijos también venían mucho Ahora cada uno tiene su vida Pero yo vengo todos los años Todos los años Tengo muy buenas amistades Aún hay familia Y lo paso bien Sí, aquí desde pequeños a mayores Bueno, eso es muy popular Que por supuesto Bueno, lo hacemos con la ilusión y ganas Para que la gente pueda venir Tomar algo Y estar en compañía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!